¡Cada vez te quiero matar! ¡Fuegos y buen amigos! ¡Esta campaña vuelve a ver conmigo! ¡Cada vez te queremos matar! ¡Cada vez te quiero matar! ¡No te voy a despedirar! ¡No te voy a despedirar! ¡Yo te sigo en todas partes! ¡Cada vez te quiero matar! ¡Fuegos y buen amigos! ¡No te voy a despedirar!